Yo no voy a olvidarme de ti, ay yo no puedo El amor que me diste una vez, se ha quedado en mi ser, hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero Y porque tú me enseñaste a querer, como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber, que tú si me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer, cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamoraba Yo te vine a buscar, porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa, y de ver tu mirada Yo te vine a buscar, porque no me dan un ojo Y de poder y de mirarte cerquita, en la luz de tus ojos Que tristeza me da de saber, que tú si me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer, cuando tú me buscabas? Y con palabras bonitas de amor, como me enamoraba Y con palabras bonitas de amor, como me enamoraba Yo te vine a buscar, porque ya no aguantaba Y tenía ganas de ver tu sonrisa, y de ver tu mirada Yo te vine a buscar, porque no era un ojo Y de poder y de mirarte cerquita, en la luz de tus ojos Y de en el camino de tu mirada Y de poder y de miienia